Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos al viernes y pues este viernes estaremos cubiertos por una capa muy densa de polvo del Sahara. Esa es la noticia justamente para esta jornada, porque pues los vientos están acelerados del este, el polvo del Sahara trae como consecuencia que aminora el efecto, el impacto de fenómenos tropicales. De hecho, una onda tropical está pasando sobre nuestro territorio y debería estar dejando fuertes lluvias y no está dejando lloviznas apenas en nuestro territorio. Lo que estamos viendo en este momento es la tormenta tropical Elsa, que continúa moviéndose intensa a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Elsa pues se niega a disminuir la velocidad de sus vientos y ha dejado fuerte actividad lluviosa en todo este sector y el pronóstico es que continúe moviéndose en la costa este de Estados Unidos y Canadá como tormenta. Tiene vientos de 85 kilómetros por hora y no será sino hasta el domingo, que quizás pase a ser de fenómeno tropical a un fenómeno subtropical. Y en esta imagen vemos claramente cómo está pasando la onda tropical de la cual les estoy hablando, que debería estarnos dejando fuertes lluvias, pero no está pasando, porque esas micropartículas de polvo del Sahara que está atrayendo este viento acelerado del este, entonces hace que aminore el impacto de los fenómenos tropicales. Y esta es justamente la imagen que quería presentarles. Todo el territorio hondureño y centroamericano bajo la influencia de esa poderosa nube de polvo del Sahara que conforme avanza el día pues será aún más densa y el día de mañana, sábado y domingo, pues debe entrar más y más y más polvo del Sahara. Y ustedes se preguntarán cuál es el impacto. Bueno, uno que disminuye las lluvias, otro que trae micropartículas altamente contaminantes. Y la parte buena es que algunos nutrientes, algunos metales que dejan el suelo, pero para la salud humana es perjudicial. Los cielos permanecerán de medios nublados, algunos nublados ocasionales, pero una condición semi-estable, podríamos decir, para esta jornada. Hacia horas de la tarde, departamentos como Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque pueden presentar lluvias. Esa es la posibilidad al final del día. El resto permanecerá con medios nublados y alguna posibilidad de lluvias.